Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú, soy muy buena su virtud Como usted se lo haga, todo lo que haces por mí Todo lo que es que soy, todo lo que es que se canta Y solamente voy a cuidar, de mi vida, de mi vida Pero no me dejes nunca, 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 nunca Te lo pido Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú, soy muy buena su virtud Como usted puedo bailar, todo lo que haces por mí Todo lo que es que soy, todo lo que es que se canta Y solamente voy a cuidar, de mi vida, de mi vida Y solamente voy a cuidar, de mi vida, de mi vida Y solamente voy a cuidar, de mi vida, de mi vida Gracias por ver el video.